¡Hola! ¿Cómo van a estar? Por hoy estén muy pero muy bien el día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Mali la Gamer. El día de hoy vamos a jugar Baby Yellow, pero especial navideño. Así es, sacaron un nuevo capítulo de Filomeno, pero versión navidad. O sea, esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Like si conoces a Filomeno. Filomeno es un bebé muy querido en este canal. Sí, chicos, el día de hoy vamos a jugar Baby Yellow. Vamos a ver qué pasa, qué sucede con este capítulo navideño, porque ya saben, chicos, que la Navidad llegó. Ya estamos en épocas navideñas, ¿no? Entonces, pues, vamos a jugar este juego de terror, pero que es navideño. ¡Ay, amigos, qué bonito, chicos! Ya se siente la Navidad, miren, chicos, hay caramelos también ahí. ¿Qué es esto? Aún no es hora de decorar. ¿Cómo que todavía no es hora de decorar? Ya tengo que poner el pino. Dice, prepárate para la cena de Navidad. Pon al bebé en la trona. ¿Qué es la trona? ¿Qué se supone que es la trona? No sé que sea la trona, pero bueno. Filomeno. Ok, ¿dónde está Filomeno? Vamos a ver. ¡Ay, Filomeno! ¿Empezamos bravos o qué? ¿Vieron cómo se le hicieron los ojos? Filomeno, aplácate. No vayanse a pesar con... O sea, no vayas a pesar con tus chiflazones porque es épocas navideñas. Ya, ¿eh? No me andes haciendo esos ojos endemoniados. Ya, mijito, ¿sí? Ya, aplácate. Es aquí, ¿verdad? Ponte aquí, mijito. ¡Ay, muy bonito, mijito! ¡Qué bonito, mi Filomeno! Te extrañé mucho, ¿eh? Ok, saca el pavo de la nevera. Ok, chicos, el día de hoy vamos a cocinar un pavo. ¡Uh! Ahí está. Pobrecito, ¿eh? No me gusta el pavo. Ok, dice, pon el pavo en el horno. Y amigos, el día de hoy estamos en Cocinando con Melissa Tuturu. El día de hoy vamos a cocinar un rico pavo. ¡Nya, nya, 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 nyan! ¡Delicious! Así es, chicos. Primero tenemos que agarrar nuestro pavo y después tenemos que ponerlo en el horno. Lo vamos a colocar así. Le cerramos y esperamos a que el pavo esté. Así que sí, chicos, en lo que el pavo se cocina vamos a poner los adornos navideños. ¡Mira, Filomeno! Vamos a poner los adornos navideños. Ven, acompáñame, mijo. Ven. Mira, tú siéntate ahí. Siéntate ahí. Y vamos a poner estas esferitas de Navidad. Mira, vamos a poner una por acá. ¡Qué bonito está quedando! Vea que sí, mijo. A ver si le aviento una esfera. ¡Lay! Y le aviento una esfera, Filomeno. A ver qué pasa. No creo que pase algo. No creo que pase nada. A ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Déjame poner la esfera en el árbol. ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No! ¡No, no llores, mijo! ¡No llores! ¡Era una broma! ¡Era una broma, mijo! ¡No llores! ¡Perdóname! ¿Sí? Mira, quédate ahí otra vez. Quédate ahí. ¡Perdóname! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Bromita! A ver, vamos a seguir poniendo las esferas. Bien bonito. Mira, está quedando bien bonito el pino. La verdad que sí. ¡Mira, mijo! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Mijo! ¡Ya, mijo! ¡Eh! No me andes haciendo esos ojos. Porque si me haces esos ojos, Santa Claus no te va a traer nada. Ya te dije, huerco chiflado. Te va a traer puro carbón, ¿eh? ¡Ya, mijo! ¡Eh! ¡Órale! ¡Eso es para que no me andes haciendo esos ojos! ¡Chiflado, huerco! Busca la estrella en el ático. A ver, mijo. Vente. Vamos a buscar la estrella de Belén. Estará acá. ¿Ese es el ático? ¿Es el ático eso? Creo que sí es el ático. A ver, vamos a subir la escalera. Creo que sí es aquí, ¿no? ¿Cómo? ¡Ay, gente! Amigos, aquí se ve bien tenebroso, la verdad. ¡Ay, no, gente! Ya vi la estrella ahí. Pero no. Donde yo agarre esa estrella, siento que la estrella se va a endemonear. Ok. Filomeno, hazte para allá. Déjame agarrar la estrella. Ahí te quedas, mijo, ¿sí? A ver, hay que llevarnos la estrella para ponerlo en el pino de Navidad. Mira, hay que ponerla, ¿eh? ¡Ay, no! Déjame voy por él, ¿eh? Para que vea cómo ponemos la estrella. Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. Ponte aquí, Filomeno. Ponte ahí. Vamos a poner juntos la estrella de Belén. Ok. Listo. ¡Ay, qué bonito está! ¿Qué pasó? ¡Apaga el fuego! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi pavo! ¡Mi pavo! ¡Ay, no, amigos! ¡El pavo! ¡El pavo! ¡Ah! Y así es como se cocina un pavo. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Delicious! No, 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 no. Mira, está bien bonito. Se ve bonito. Sí, 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 sí. Este pavo yo lo apruebo. Si esto yo lo muestro en MasterChef, obviamente gano. Dice, busca el bebé. ¿Qué? ¡Filomeno! ¡No manches, Filomeno! ¡Te comiste todo el pavo! ¡Ya ni la muelas! ¡Mugre huerco! ¿Por qué te comiste todo el pavo y no compartes? ¿Qué te pasa, eh? ¿Sabes cuánto me tardé en cocinar ese pavo para que vengas tú y que te lo comas así como así? ¿Qué te pasa, grosero? Lo que debería de hacer es tirarte a la basura. Eso es lo que debería de hacer. ¡No manches! ¡Ya ni la muelas! A ver, ahí quédate, eh. Ok, a ver, busca el traje navideño. ¡Ay, amigos! Le vamos a poner un traje navideño a Filomeno. Aquí está, chicos. Le vamos a poner un sombrero de duende. Así que vamos a ver. Le traje un gorro navideño porque en estas épocas la Navidad llegó. Así que ten, mijito. Déjame te lo pongo. ¡Qué bonito, mijo! Así no pareces que te demonias, mijo. Así te ves bien adorable. Vente, mijo. Vente, vente, vente. ¡Ay, amigos! ¡Qué bonito se siente la Navidad! ¡Mira! ¡Qué bonito, mijo! Y se prepara otra cena de Navidad. Tira los restos del pavo. Coraje que me da. Porque no se vale que yo me tardé 10 horas haciendo el pavo. Y este huerco grosero se lo comió todo. O sea, devoró. ¿Qué le pasa? A ver, hay que hacer otro pavo. Ok, chicos. No, amigos. Yo no voy a entrar por el pavo, amigos. Ya sé que Filomeno se va a demoniar. Ya me la sé. Ya me la sé. A ver, vamos a entrar por el pavo. ¿Qué puede pasar? Busca el pavo y mételo en el... Ay, no, vente. Ay, no, amigos. Ay, no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ven! ¡Ey! 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 ¡Ay, no, no, no! Por aquí no es, ¿eh? Por aquí no es, al parecer. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay, el pavo! Te lo voy a aventar, ¿eh? Te lo voy a aventar, ¿eh? ¡Órale! ¡Ay, no, no! No se le puede aventar. ¡Ay, no, gente! ¡Ay! ¡Ay, no, gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ay, no! ¡No, no! Amigos! ¡Amigos! ¡Ay, no, no! Amigos, ¿cómo me salgo de aquí? Agarra las bolas de nieve. Agarra una bola de... ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué así? ¡Órale! ¡Órale! ¡No quemo y salsa! ¡No quemo y salsa, mijo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya valiste queso, eh! ¡Ya val... ¡Órale! ¡Órale! ¡Amnos! No soporto. ¡Ah! ¡Melly 10! ¡El mono de nieve! ¡Cero! ¡Uh! 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 ¡Pilomeno! ¡Tú hiciste eso, ¿verdad? ¡Tú hiciste eso, ¿verdad? Los, los... A ver, los monos de nieve, aquellos que estaban ahí, ¿son tus amigos? ¿Eh? ¡Huerco chiflado, eh! ¡Huerco chiflado es lo que eres! ¡No! Ya me dio coraje. En lo que esperamos a que esté esto, hay que ir por el bebé. ¿Qué es esto? Caja sorpresa. Esto no me da buena espina, chicos. Esto no me da buena espina. Esta caja sorpresa no me da buena espina definitivamente. Amigos, no sé dónde está Filomeno. No, ya me dio miedo porque no sé dónde rayos está Filomeno. Ay, chicos, eh. Si ustedes quieren un peluche de Filomeno por mi Insta, estoy regalando uno. Ya se lo había ganado una chica, pero la chica no lo va a poder recibir. Así que todavía voy a regalar el peluche de Filomeno por mi Insta. Así que si aún no has participado, corre a participar y comenta. Meli, yo quiero a Filomeno. Antes que nada me tienes que seguir. Así que ya sabes, si tú quieres al bebé Filomeno, ve a seguirme a mi Insta y ve a la publicación del bebé Filomeno. Y pues bueno, amigos. El día de hoy estamos en Unboxing con Melisa. El día de hoy tenemos aquí una caja un poco extraña que nos acaba de llegar. Vamos a ver qué hay porque la verdad no sé qué hay. ¿Qué hay aquí? A ver, adivinen. Comenten qué creen que haya adentro de la caja. Yo creo que me va a salir algo feo. Yo siento. Yo siento que me va a salir algo feo, pero bueno, vamos a ponerla. Hay que abrirla. Esa musiquita siempre es terrorífica. Ay, no, gente. No, gente. Esa música siempre... ¡Ey! ¡Filomeno! ¡Huerco chiflado grosero popeado! ¿Eso qué? ¿Esas bromitas qué? ¿Eh? ¿Esas bromitas qué? No, 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 mijo. Tú de plano me vas a sacar canas o me va a dar algo, mijo. Me va a dar algo del susto. ¿Tú qué crees? O sea, ¿eso qué, mijito, eh? En vez de que me regales, no sé, una tele o un carro. ¿Por qué me andas haciendo eso? No, mijo, eh. Ya, huerco chiflado. Ya, eh. Porque a la otra no voy a meter el pavo al horno. Te voy a meter a ti, eh. Escúchame bien, Filomeno. Lo voy a poner en la mesa. ¿Te lo vuelves a comer? Vas a ver, eh. Ya te dije. Ahí está. No, no lo estés mirando así. No lo estés mirando así porque ya vi que lo miraste con ojos de que te lo quieres comer. Ya te dije, Filomeno, eh. Ya te dije. Me voy a sentar y que si te comes el pavo vas a ver. Ya te dije, ya te dije. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no, amigos! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Ay, no, qué asco! ¡No, qué asco! ¡Me dieron un pañal pulpiado! ¡No, guácala de pollo! ¡No, guácala! ¡Ay, ay, no! ¡Ay! Es que ya esto es el colmo, te dije. ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡No, no, no lo puedo agarrar! ¡Ay, no! Amigos, o sea, miren lo que hizo. Algo peor de que... Algo peor de que se comiera el pavo es que me dé un pañal popiado. ¿Qué le pasa? No, güerquito, te estás pasando de coscolino, eh. Pero bueno, a ver, hay unos regalos. A todo mundo le gustan los regalos, así que vamos a ver qué nos regaló Filomeno. Estoy emocionada. Lice y tú también. A ver, mijito, voy a abrir los regalos que me acabas de traer, mijo, ¿sí? Así que bueno, vamos a abrir el primer regalo. ¡Un cochecito! ¡Mira! ¡Ay, está vivo! Ok, vamos a ver el siguiente regalo. Todo es bueno, eh. Todo es bueno el pared... Ay, no, 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 amigos, ese coche no me da confianza, está vivo. Ok, vamos a ver, vamos a abrir el siguiente regalo. ¡Ay, una pelota! ¡Qué bonito, eh! Ok, son puras cosas bonitas, pero no va mi televisión. Yo no veo que Filomeno me regale mi televisión, pero bueno, vamos a ver qué sigue de regalo. ¡Un avión! ¡Mira, abuela! ¡Qué bonito, mijo, eh! Ay, como que esa cosa no me vaya... No me vaya a cortar la cabeza así volando. A ver, vamos a ver el último regalo, mijo. A ver qué otra cosa trajiste. A ver, vamos a ver. ¡Ay, una pistola para dispararle a Filomeno! ¡Tú me lo regalaste, mira! ¡Ya, mijo, eh! Ahí está, ¿ves? Sí, tienes que aguantarte, eh. ¡Aguántate! Perdón, me alteré, me alteré, me alteré, pidí una disculpa. Me alteré, me alteré, perdón. Es que se lo merecía. A ver, vamos a acostar a Filomeno. Vete, mijo, vamos a que te duermas. Ahí está, mijo, eh. A ver, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Quieres este, mijo? No, no me lo estés aventando, grosero. ¡Ya! Chihuahua, chihuahua. ¿Quieres este, mijo? ¿Quieres este? Oh, chihuahua con este huerco, eh. ¿Quieres este? ¿Ah, qué? ¿Entonces cuál quieres, mijo? ¿Entonces cuál quieres, eh? Ya, ya aplácate, eh. Ah, mira, este. ¿Quieres este, mijo? Ah, ahí está. Qué bonito, mijo, eh. Ya, duérmase, por favor. Ay, no, este niño. Este niño todo el día molestándome, eh. Todo el día molestándome, la verdad que sí. Ay, mira, es momento de ver la televisión. Hay que ver la novela. Vamos a ver la novela, claro que sí. Mi momento favorito. Filomeno no me regaló una tele nueva. La verdad que eso me enoja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un michi-michi? ¿Acaba de salir un michi-michi de la televisión? Filomeno me regaló una televisión en 3D. Pero esperen, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? No, 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 no. Yo no quiero gatos en la casa. Mi mamá me va a regañar. No, 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 no. Ok, amigos, al menos ese gato negro se ve más amigable que Filomeno. Así que a ver, vamos a ver. No creo que el gato sea malo. No creo. A ver, vamos a ver. No creo que el gato sea malo. ¡Mira qué bonito! ¡Michi, michi! ¿Por qué me mira así? ¿Por qué se metió al cuadro? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Filomeno! ¡Filomeno! No sé qué acaba de pasar. Dice, descubre dónde lleva el gato negro en marzo. ¿Cómo que hasta marzo? ¿A qué estamos? ¿Enero? A ver, ¿qué estamos? Diciembre. No, noviembre. Noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo. ¿Cinco meses? No, ¿cómo que cinco meses? Yo no puedo esperar cinco meses. ¡Ya sáquenlo! ¡Ya sáquenlo! ¡Estuvo padre! La verdad que sí extrañaba a Filomeno navideño, así que me gustó. Me gustó este capítulo especial de Navidad. ¡Gracid! ¡Gracias! ¿Qué? Gracias por ver el video.